¿Dónde miro? ¿A ti? Saludos cibernáutas de Proceso Digital y Departamento 19. Esta mañana tenemos un invitado que hizo un espacio en esa agenda, aprovechando que está en Honduras, haciendo una firma muy importante. Don Mario, bienvenido a Honduras. Muchas gracias. Bienvenido a Proceso Digital y cuéntenos de esta firma, don Mario, la importancia que representa para Honduras. Siendo Honduras uno de los países que está en una situación crítica, está en el foco de los países en peligro del hambre. A ver, yo diría que no basta hacer el diagnóstico de la situación y podemos estar preocupados, pero yo creo que el gran desafío es el sacudimiento de los actores hondureños, los diferentes actores a partir del gobierno, en la búsqueda de soluciones a los problemas. Es verdad que hay un cuadro complicado en Honduras, como hay un cuadro bien complicado también en América Latina y en Caribe. Estamos hablando de 43 millones de personas que pasan hambre. Si bien ha habido una pequeña señal positiva en el último informe nuestro que podría dar señales de una reducción pequeña y gradual de los libros de hambre. Pero de cualquier manera son 43 millones en América Latina, más de 750 millones en el mundo. O sea, la situación es realmente grave. Yo creo que lo extraordinario de la firma que hemos hecho con el gobierno, de Honduras, se la firma de acuerdo a cuatro años, justamente eso. Es que los temas de la seguridad alimentaria y nutricional no se resuelven solo con urgencia. Con urgencia tiene que haber políticas públicas que resuelvan a los sectores más carenciados en forma inmediata. Pero para resolver la sostenibilidad, para quitar completamente el escenario de hambre, para mejorar el nivel de nutrición, o sea, comer y comer bien, comer y comer bien, se necesitan políticas, se necesitan políticas públicas, se necesitan políticas a mediano plazo. Esa es la importancia del acuerdo que hemos firmado con el gobierno después de muchísimas consultas con tantos actores diferentes, en los cuales, yo lo he explicado, básicamente este acuerdo tiene tres componentes. Uno es la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean sostenibles, sociales, la creación de sociedades rurales, apoyando la agricultura familiar, que es el porcentaje más alto de productores rurales, que esos a veces se encuentran en el límite entre producir e ir a la línea de pobreza. Por lo tanto, la reducción de los niveles de pobreza en Honduras pasa por tener cada vez más productores y más producción rural pequeña. Existen los grandes productores, ellos saben por dónde ir. El respaldo es a ese 70% del resto de los productores, que son los pequeños, donde hay que ayudarlos de mil formas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista educacional, hasta desde el punto de vista de salud. Y el tercer elemento es el manejo de los recursos naturales para ser los resilientes, para lograr adaptación y mitigación sobre el cambio climático, que es sin duda la razón más tremenda en América Central que impide que a veces muchos planes o muchas inversiones que se hacen vayan por el camino cierto. Estas tres componentes, que es una síntesis de una serie de ideas muy amplias, puede y debe ser el camino por el cual transitar en los escenarios agrícolas en Honduras para los próximos años. Y precisamente Honduras, como uno de los países donde ese corredor seco conjunta precisamente esos tres elementos, mayores pobrezas, el clima, es uno de los lugares donde más impacta. ¿Qué hacer específicamente en estos municipios que para Honduras es bastante el impacto? Mira, nosotros hemos hecho experiencias, hemos hecho experiencias en realidades centroamericanas en zonas de corredor seco. Antes de ayer estuve en El Salvador, en la frontera con Guatemala, en zonas de corredor seco que hasta hace seis meses, un año, eran solo zonas amarillas, desérticas, secas, con pérdidas completas de producción de los pequeños agricultores. Y lo que vi ahora, eran zonas completamente verdes, en la cual el pequeño productor se siente entusiasmado porque ha visto él que primero se le ha enseñado un manejo de nuevo tipo del agua, se le ha enseñado un nuevo tipo de manejo de los productos básicos que le permiten la siembra, se le ha dado condiciones, se le ha dado semilla. La combinación entre educación de manejos claves, como el agua, junto, por experiencias de otros lados, nadie está inventando nada, es transmitir experiencias exitosas de otras realidades, que se tomen junto a darle elementos básicos en la base, en la fase de plantar, se debe transformar. Por ejemplo, en El Salvador estamos llevando adelante un proyecto de 50.000 familias y está saliendo muy bien. ¿Y en Honduras, don Mario? Y en Honduras hay una serie de proyectos que se está desarrollando, hay proyectos de la Unión Europea, no los conozco en detalle, ese porque lo vi, porque lo visité, pero la lógica es la lógica con la cual vamos a trabajar y el acuerdo que tenemos con el gobierno hondureño, que es trasladar experiencias positivas. Honduras no es diferente a otras realidades, se trata de tener las condiciones y que los mecanismos internacionales ayuden a las autoridades locales para que no se parta siempre de cero, para que haya tecnología superior, para que empiece a llegar tecnología de previsión. Eso necesita fondos. Los fondos vienen de diferentes formas. Los fondos van a venir de la cooperación internacional, que está dispuesta en ciertos temas a respaldarlo, pero los fondos también es innovación y conocimiento. Y en eso, varios lo tenemos, y la FAO en eso tiene el rol de ayudar a facilitar y atraer y a capturar y ayudar al gobierno para que experiencias de otras realidades especificidadas con la especificación de Honduras puedan ir en el camino justo. ¿Y puede favorecer a Honduras el hecho de que la presidencia pro-témpore de la CELAC vaya a ser precisamente presidida por Honduras para, de alguna forma, afianzar estas ayudas técnicas, todo esto que se necesita? Yo creo que la presidencia hondureña de CELAC va a ayudar, por lo que he escuchado de las autoridades hondureñas, a ir en un aspecto que tiene que ver con lo que tú dices, que es buscar nuevos caminos de integración entre los países de la región para el apoyo recíproco y el intercambio de experiencias exitosas. Eso ya sería una enorme contribución dentro de una serie de responsabilidades muy importantes que tiene Honduras como presidente de la CELAC. Finalmente es el único organismo que agrupa a los 33 países de América Latina. Pero si efectivamente las autoridades de Honduras, presidentes de la CELAC a partir del año que viene, logran pasar a una nueva fase de integración, una reintegración no sea solamente de integración fronteriza o comercial, sino sea de integración productiva, una integración ambiental, vamos a estar sin duda mucho más adelante donde estamos ahora. ¿Y favorecería para que Honduras, mencionaba usted que está dentro de los tres países que tienen las personas, poca comida y con los precios más altos para poder acceder a una canasta básica? Pero justamente, a ver, ese es el otro aspecto. Tú me planteaste las responsabilidades internacionales que está tomando un lugar que son muy importantes y ojalá vaya bien porque para América Latina... Si le va bien a Honduras, no va a ir bien a América Latina y Caribe a todos. Otro aspecto específico es la capacidad de la comunidad internacional de tener una zona particular de sensibilidad en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador. En eso nosotros notamos y vamos a ayudar y vamos a facilitar la posibilidad de que nuevas fuentes del exterior vengan, que van a ir para aquí y no van a ir para otras realidades. Pero eso no basta. El dinero no basta si a eso no se le combina capacidad, planes, ideas. En eso estamos trabajando. Y es la combinación de todo eso que va a dar los éxitos que yo espero que se logren. Perfecto. Don Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vernos en esta entrevista y los invito a que sigan sintonizando el proceso digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!